Música Pues si se vuelve la previa, remanica toma todo lo que venga No me importa una shit, no me importa una mierda Se me acerca la mesera, dice marchana, pedí todo lo que quiera Si se vuelve la previa, remanica toma todo lo que venga No me importa una shit, no me importa una mierda Se me acerca la mesera, dice marchana, pedí todo lo que quieras Y digo wow, no tiene sentido, ¿qué ha pasado? Saqueo los temas y hoy está todo desquillao Los chavos coloreo y la mente es picao Se anda división del quemación, está pegado Y digo wow, no tiene sentido, ¿qué ha pasado? Saqueo los temas y hoy está todo desquillao Los chavos coloreo y la mente es picao Se anda división del quemación, está pegado Y digo wow, 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 wow Preciso vuelve la previa, remanica toma todo lo que venga No me importa una jeep, no me importa una mierda Se me acerca la mesera, dice machana, pedí todo lo que quieras Y se vuelve la frevia, remaniga, toma todo lo que venga No me importa una jeep, no me importa una mierda Se me acerca la mesera, dice machana, pedí todo lo que quieras Y digo, wow, no tiene sentido, ¿qué ha pasado? Saqué un rofema y está todo desquizao Los chavos coloreo y la mente es picao Se anda diciendo el que manzana está pegado Y digo, wow, no tiene sentido, ¿qué ha pasado? Saqué un rofema y está todo desquizao Los chavos coloreo y la mente es picao Se anda diciendo el que manzana está pegado Y digo, wow, wow, wow ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!